interceptó una señal japonesa no puede traducirla pero mira el código de llamada es del almirante en agumo pero no transmite desde la calle transmite desde otro barco y por qué rayos nagumo abandona su buque insignia 4 30 pm acorazado llamando 900 kilómetros al oeste de mi e si no da y caldo de por descarga sólo riu aca y va a laica tai o xos 我々の攻撃は 米軍に読まれていたようだ Aprendí sobre deshidratación en la escuela. Tu piel comienza a agrietarse, el hígado... Ya basta. ¿Y si no nos encuentran? ¿Ladamos hacia Pearl Harbor? Hay tiburones. Necesitaremos comer. Espera, espera, veo algo. Parece un destructor. ¿Japones o nuestro? ¿Un cigarrillo? ¿Un cigarrillo? ¿Un cigarrillo? Saben, tuve muchos amigos en Pearl Harbor, así que... ¿Por qué no se pudren en el infierno? Un cigarrillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay noticias de Dickinson? No, todavía no. Oigan, sé que acaban de pasar por el infierno, pero hay que volver y destruir el último portaaviones. Veré, se encuentro más hombres. Oye, mejor prepárate. Oye, volvemos a la batalla. Lo siento, señor, pero mejor busque a otra persona. No sabe lo que es estar atrás suyo, señor. Vuela como si no le importara volver. Yo también quiero volver. Quiero pasar más que solo unos días con mi esposa. Ver a mi hija crecer. Y es cierto. Si volamos de nuevo, de seguro no volveremos. Pero es lo que hacemos. Y somos los que tenemos que aguantar hasta que lleguen los refuerzos. Oye, si de verdad no puedes volar, buscaré a alguien más. Pero deberías volver a ese avión. Porque recordarás este día por el resto de tu vida. Y si sabes que hay muchas personas que cuentan contigo, podrás enfrentar lo que sea. Llegamos hasta aquí, Murray. No hagas que tenga que salir sin ti. Calentaré el avión, señor. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.